Mi nombre es el Padre Carlos Alberto Flores Montiel, soy el responsable de la pastoral litúrgica a nivel diocesano. Sabemos que la liturgia se manifiesta principalmente por el misterio pascual de Jesucristo. Y por ahí nos dice un autor llamado Matías Aullé que el año litúrgico en la iglesia es la celebración principalmente de Cristo presente en su iglesia como esposo. Nosotros conocemos el año litúrgico que inicia el primer domingo de Adviento y lo terminamos primeramente con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Todo el año litúrgico tiene como centro principal por lógica el misterio pascual de Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Y la centralidad de todo el año litúrgico es propiamente la Pascua. El Adviento nos remite siempre a la Pascua, la Navidad también, el mismo que nace, el mismo que se entrega, que muere y que resucita. Es decir, todo el año litúrgico tiene como centro principal lo que es la Pascua. Pero, ¿cómo celebramos nosotros durante el año litúrgico la Pascua en lo que se llama la Pascua semanal? Que es propiamente el domingo como consagrado al Señor. Iniciamos el tiempo de la cuaresma con el signo de la ceniza, lo recordamos. Y durante 40 días vamos a ir caminando en este misterio de la penitencia. Este ciclo C de San Lucas nos remite principalmente a un ciclo, podemos llamarle, bautismal de conversión. Y vamos a ir caminando durante 40 días hasta terminar propiamente este tiempo de la cuaresma con la celebración principalmente de la Pascua o del triduo pascual. Su pasión, su muerte y su resurrección del Señor. Ahora, aquí lo más importante es que cuando terminamos propiamente el tiempo cuaresmal, muchos piensan que se termina con la celebración del domingo de Ramos. No, 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 el tiempo cuaresmal lo concluimos con la celebración litúrgica in Chena Domini de la tarde del Jueves Santo. Es por eso que hemos dado una pequeña introducción. ¡Suscríbete al canal!